Son los que Mackie y Stagler mencionaron en el artículo de 2011 del BMJ sobre el asalto a la universalidad. Yo creo que hay la principal amenaza a día de hoy para los sistemas sanitarios, creo que más que en su desmantelamiento, en los sistemas sanitarios públicos, creo que más que en su desmantelamiento se encuentra en su pérdida de universalidad. Lo vimos en 2012 y creo que probablemente sea donde se encuentre uno de los puntos fundamentales. El que esos sistemas sanitarios dejen de ser universales porque se vaya excluyendo a colectivos que se consideren, desde el ámbito de lo político, no merecedores, entre comillas, de esa asistencia. Y luego está claro que en el ámbito de la privatización, el concepto al que yo siempre aludo es el de tratar de desterrar el concepto de colaboración público-privada y hablar más bien de parasitación público-privada. A día de hoy, y muy especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, la relación que establecen los proveedores públicos y las instituciones públicas y los proveedores privados de salud es una relación de parasitismo en la cual el huésped sería la institución pública que es la que acaba financiando y engordando a las instituciones privadas que son las que han encontrado en lo público una forma de obtener recursos de una forma estable porque se mantiene en el tiempo y no disminuye, como se ha visto en los años de la crisis, en los cuales la financiación destinada a los conciertos no ha disminuido. Y además esto se hace de una manera en la cual no tienen por qué asumir ningún tipo de riesgo. Esa teórica transferencia de riesgos que desde el ámbito de lo teórico de los economistas principalmente liberales aludían que supone la privatización de la gestión, o sea, las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la gestión es mentira y no se da. Se ve en la Fundación Gémenes Díaz, a la cual cuando hay que rescatarle pues se le rescata o cuando hay que ocultar ciertas cláusulas como que el dinero sigue al paciente cuando el paciente se va a la Fundación Gémenes Díaz que se hace y sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, no es necesario una privatización.